Bueno, esto es noticia de lo de la hipercarga. No sé si habéis dado cuenta o habéis enterado. Resulta que pusieron que iban a venir más fácil la hipercarga. Hipertach unless ya no está disponible, pero estamos haciendo que sea más fácil y rápido obtener una hipercarga y todos los jugadores nuevos tendrán una shell hipercarga garantizada de alcanzar los 1000 trofeos. Pero hasta ahí bien, yo que soy jugador desde hace mucho tiempo y he pasado los 1000 trofeos hace 500 años, me tengan que dar algo. Me tendrían que dar algo, ¿no? Porque ya que le dan una hipercarga gratis a todo el mundo, a todos los jugadores que jueguen hasta las 1000 copas, qué menos que me lo den también a mí, ¿no? Que no sea la de Shelly que sea otra, ¿no? En compensación porque, hostia, se los está dando a los nuevos y a los viejos no. No tiene sentido, ¿no? Pero resulta que eso no estaba bien introducido y estaba mal puesto, ¿vale? Anteriormente me dijeron que el hipercarga sería más fácil de obtener, pero ¿de qué manera? ¿Tenemos alguna información sobre eso? Y ponen aquí Michael. La exclusividad de la hipercarga GEM, la hipercarga en la tienda, se ha reducido de 14 a 7 días, por lo que no tendrás que esperar tanto para poder conseguir la hipercarga. Los nuevos jugadores que alcanzan los 1000 trofeos por primera vez, ahora tendrán una hipercarga garantizada para Shelly. Después aquí nombran a Michael y sale esto. Si no hay otros cambios planeados, este es un nerf bastante importante para la progresión free-to-play. ¿No dijeron que la hipercarga sería más fácil de obtener después de la eliminación del evento de hipercarga? ¿Cómo mejora esto la progresión de alguna manera? Atención. Atención porque esto interesa. Sí, seguro que eso fue un mal comunicado. Lo que estamos haciendo es disminuir el tiempo de realización en una semana y garantizar una hipercarga para los nuevos jugadores. Como dijo Michael, y deberíamos haberlo especificado desde el principio. Sin embargo, este presupuesto de recursos no desaparecerá simplemente. Cualquier cosa que no usemos podría devolverse a la comunidad a través de eventos especiales y demás. Tal vez no exactamente en el mismo formato, pero sí de diferentes maneras. La razón por la que eliminamos el evento fue porque no está funcionando bien. Aparte de la última extensión donde no funcionó en absoluto. Ya sabéis que falló en plan en juego y hubo un montón de extensión y tal, ¿no? Y porque es una de las recompensas más emocionantes que podríamos dar y que nos gustaría obtener. Algo a cambio, ya sea más perspectiva haciendo los jugadores o más alcance de rumor cualquier otra palabra de moda. Es decir, que necesitan que haya gente que esté más activa en esos eventos para que sigan haciendo el evento, ¿no? Básicamente, o cuando hace un torneo. Si un torneo hace un torneo y no participa nadie, pues deja de hacerlo, ¿no? Tal cual, ¿no? Es lo mismo lógico que explicamos durante el podcast sobre la comparación de los club leagues versus Megapig. La liga de clubes tuvo mejores recompensas, pero peor desempeño. Pero nos permitió usar esos recursos adicionales en otra parte y hacer que los eventos sean más divertidos y efectivos. De todos modos, malos mensajes de nuestra parte y claro, lo siento mucho. Es decir, que no van a venir la hipercarga más fácil. Es decir, van a pasarlo de 14 a 7 días y fin. No va a venir un evento de hipercarga donde puedas conseguir la hipercarga más gratis. Es decir, simplemente la hipercarga van a salir cada semana en la tienda y cada semana en la tienda vas a tener que comprarla si es que quieres comprarla. Una liada porque nos quitan el evento de hipercarga. Ya no podemos conseguir la hipercarga. Y ahora encima tú en vez de ser por 14 días te lo dan por 7, que sí, que está muy bien que te lo vengan cada semana. Pero es que ahora tú te metes al juego y la tienda laguea porque está en la hipercarga. Es decir, vuelve a tener lag la tienda por culpa de la hipercarga que te salen en la tienda. Entonces, todo mal, todo mal. Ni te dan la hipercarga de Shelly a los 1000 trofeos, si ya tienes más de 1000 trofeos y has jugado durante 5 años o 6 años en mi caso casi. No te dan tampoco un evento para conseguir una hipercarga gratis. Las hipercargas van a ser valiendo igual, 5000 de oro o 169 gemas si no recuerdo mal. Y la tienda sigue lagueada cuando te metes en la tienda ahora con la hipercarga. Y como va a salir cada semana, pues va a tener la tienda lagueada hasta que lo puedan arreglar. O sea, yo lo veo todo, todo, todo mal. Pero bueno, noticias así de última hora.